...y el 30, eh, muy buenos, son muy buenos talentos de Miami, latinos que están radicados aquí en el sur de la Florida y realmente muy talentosos. Bueno, ya tenemos aquí a parte de la banda de Gurro González, vamos, ahí estuvo Vicky y repartiendo a todos unos taloncitos para que después vamos a hacer un par de sorteos ahí de nuestros sponsors, así que vayan anotando bien sus datos, eh. Vamos a presentar a Gurro González, un fuerte aplauso para que se acerque aquí con nosotros. Yo voy a tener esto así. Bienvenido. Vamos, vamos, como primera medida vamos a presentar a tus músicos, así después charlamos contigo. De este lado. Buenas noches a todos, en nombre de Diego González. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Buenas noches, Seque, aquí. Muchas gracias. Talentos. Seque, como saben, es un músico que ha recorrido grandes bandas, eh. También ha sido premiado en una banda por el New Time como mejor banda del año, así que gracias por estar también con nosotros. Gus, bienvenido, eh. Gracias, gracias por estar todos acá, gracias por la invitación y a nuestra oportunidad. No, por favor, te lo mereces. Ya después el público, tus fans, tus amigos, van a ver la entrevista que tuvimos anteriormente aquí. Y bueno, solamente resta escucharte todos tus temas. Y contanos un poquito qué viene, ¿no? Viene tu primer álbum. Sí, estoy grabando el primer disco mío solito. Estamos de a poco y acá lo que voy a presentar son unas de las canciones que van a estar incluidas en el disco, acústicamente, más íntimo. Y acá están mis amigos, los que siempre me acompañan en el disco. Bueno, no hay nada más que decir. Vamos a dejar que se preparen un poquito y ajusten sus instrumentos y las notas, eh. Agradecemos a la gente de Latin Music TV que están directamente de sus hogares recibiendo esta señal por Miami High Definition Media, también por tvmia.com y por supuesto en los canales de cable de toda Latinoamérica que llega esta señal, la señal República Dominicana, México y Panamá. Muchas gracias por seguir nuestra señal y le estamos llevando a los artistas latinos que triunfan aquí en el sur de la Florida de Estados Unidos. Ya vamos a tener bachata, ya vamos a tener diferentes salsas, vamos a tener diferentes grupos que están de sus países aquí triunfando y talentos locales. Bueno, nada más que decir, seguimos con Ruth, Ross González, aquí. Un fuerte aplauso, Latin Music TV. Buenas noches. Hello, everybody. For those of you who don't speak English, I'm going to try my best. Y a los que hablan español, bienvenido. Vamos. Maybe it's me, I don't know. Maybe it's you, I'll never know. Time goes by, faster than the fun. I'm getting old, but I'm still young. I met her on a Friday night. We both needed some fun in our lives. Do you know what you want? Did you think of me at all? I can't sleep at night anymore. She has made me feel again Something that I've lost along the way And now I'm lost again Lost again Tell me what you're looking for Tell me nothing I do wrong Keep on playing games with my heart Keep on playing games with my heart I need the pain to move on Now I have to ever go I can't get back to who I was before I can't get back to who I was before Do you know what you want? Did you think of me at all? I can't sleep at night anymore She has made me feel again Something that I've lost along the way And now I'm lost again I'm lost again I'm lost again I need the pain to go I can't sleep at night I need the pain to get back home I am lost again I can't hope You're wrong You're wrong I don't think of you I'm lost again You're right Don't look ietnamies Conversations Do you know what you want Did you think of me at all I can't sleep at night anymore She has made me feel again Something that I lost along the way Now I'm lost again I'm lost again Yeah, I'm lost again Yeah, I'm lost again Lost again guitar solo guitar solo I'm lost again Gracias Aplausos 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 Aplausos